Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos ver el historial de fotos que hemos visto en Pinterest. Es muy sencillo y vamos a verlo paso a paso. En primer lugar, abrimos la aplicación en nuestro dispositivo y vamos a navegar por Lanfit para ver diferentes imágenes. Y si queremos ver el historial de estas imágenes o pins que hemos visto recientemente, vamos justo aquí abajo a la derecha, al icono de nuestro perfil. Seguidamente pulsamos arriba a la izquierda, nuevamente en nuestra foto de perfil. Ahora vamos a pulsar en esta tercera opción que estáis viendo aquí. Pulsamos y como veis aparecen los pins que acabamos de ver. Podemos marcarlos por si queremos verlos, guardarlos o compartirlos. Y esta es la forma que tenemos. Esto ha sido todo, gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.